La directora regional del Instituto Nacional de la Juventud de INJUF Camila Castillo y el director del Centro de Capacitación Tecnológica Tarapacá Mario Rojas firmaron un convenio de cooperación en el que se considera la entrega de tres becas completas dirigidas a jóvenes de escasos recursos para capacitarse en el manejo de maquinaria pesada especializada en el ámbito de la gran minería. Se trata de los cursos que tienen un valor comercial cercano a los 2 millones de pesos y que se extienden por cerca de tres meses implementado bajo la modalidad de 7x7, es decir, alternando el horario lectivo en clases teóricas y en talleres prácticos. El director de la OTEC Cap Tarapacá, Mario Rojas, explicó que aún nos falta por definir si los cursos que se ofrecerán en el marco de este convenio serán sobre operaciones de camiones de faena minera de gran tonelaje o de maquinaria pesada perteneciente al área del izaje. Básicamente lo que estamos desarrollando nosotros es un tema de responsabilidad social con la comunidad Cap Tarapacá lleva más de 10 años ya acá, inserto en la región, desarrollando cursos tanto de la línea formativa como cursos orientados a las empresas. Trabajamos con empresas como Comaxu, Finin, Bailac, FL Smith para Puerto Patache o Contrato Coyahuasi. Por lo tanto creemos que nosotros ya es hora de poder becar a algunas personas con algún tipo de riesgo o problemas económicos para financiar algunas actividades y buscar la manera de vincularlo a estas determinadas empresas. Ese es más o menos el fin de lo que buscamos con el INJUV. Al respecto, la directora regional del INJUV, Camila Castillo, destacó el ejemplo de esta empresa local que ofreció becas totales para jóvenes de escasos recursos que desean capacitarse para mejorar su calidad de vida. La funcionaria recordó que el 8% de los jóvenes de la región no estudian ni trabajan. Lo anterior, no por falta de interés, sino por escasez de oportunidades para capacitarse y trabajar al mismo tiempo. Es un convenio de colaboración en realidad. El CAPTA de Arapacá, esta OTEX, ha tenido una muestra de responsabilidad social y empresarial, y va a hacerse cargo un poco de estos jóvenes, ni ni estudian ni trabajan, y ellos van a colaborar con tres becas para empezar, porque igual la idea es seguir con este convenio en el futuro. Tres becas para poder capacitar a los jóvenes de nuestra región, y esas tres becas equivalen a casi dos millones de pesos, así que igual no es menor lo que se está entregando. Y queremos entregar capacitación a nuestros jóvenes para que puedan conseguir un mejor trabajo. Según la directora regional del INJUV, el convenio permitirá ofrecer cobertura total de costos en un curso de especialización laboral de gran demanda en lo que respecta a la formación técnico-profesional. Una vez definidos los merecedores de las becas que considera el convenio, el taller de capacitación laboral comenzará en marzo próximo. Gracias por ver el video.